EL SUBJECTURA Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de otro ridículo histórico del Barça en Europa, esta vez en la Europa League contra el Manchester United, con un tremendo palo económico incluido, pues Xavi sigue con sus excusas. Hemos competido, no sé qué, no sé cuál, ta 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 y ta ta ta. Y la realidad que ya sabemos todos los culés es que Xavi lleva tres fracasos consecutivos en Europa y ayer Ten Hag le pintó la cara. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de confirmar que al acabar el partido de ayer del Manchester United contra el Barça con esa derrota tan dolorosa, Matteo Alemán hizo una llamada muy importante. Se puso en contacto con un entrenador top que está sin equipo en estos momentos. Ese entrenador es nada más y nada menos, atención, que el ex entrenador del Chelsea, el alemán Thomas Tuchel. Palabras textuales de Alemán a Tuchel, estate preparado, te vamos a necesitar. La misma fuente asegura que la última oportunidad que va a tener Xavi será en la doble eliminatoria que tiene el Barça contra el Madrid en la Copa de Rey. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.